Bueno, pero yo con su marido, baby ¿Con mi marido qué? Que le tiene que ser así, como si no le hubiera pasado nada Ya, pero ¿tú te crees que yo voy a poder casarme con una persona que me miente? La palabra o la otra vez que hagan 10 No se me atore, baby No me voy a aturar, Melinda Ahorita tenemos que ser En este grupo estamos las dos juntas Esta es nuestra misión Yo le digo que yo le voy a investigar por mi parte Porque todo puede ser que yo, yo sé lo que vi Pero todo puede ser que yo lo hubiera drogado ¿Usted se droga? Yo me meto de todo Y puede ser que lo que yo le di, pues a lo mejor no fuera su posición real Pero yo me tengo que sesionar O sea, ahorita le tenemos la duda ¿Puede ser que su marido realmente no le hiciera nada? Yo me lo estoy inventando todo en plan en una locura de las mías O puede ser que sí O sea, puede ser que realmente la engañara Ella es muy atractiva Yo me la tiré Bueno, yo me la tiraría Pero se la tiró o no se la tiraría Yo me la tiraría Se la ha tirado No, yo me la tiraría Mira que es un poquito alcohólica ¿Qué? La Clark ¿Cómo que le da el biberón? 10-4, buen servicio, Parker Escúcheme, Melinda Esa muchacha en una boda decía Voy a por un whisky que todavía no voy borracha Bueno, pero porque le salta perra Melinda, yo espero que estuviese jodidamente drogada, la verdad No, no se me preocupe Yo lo investigo ¿Qué le pasa, Melinda? ¿Por qué se ríe? No Me sale así como que un ataque de nero No, no, no Pare con los ataques Que se le va a paralizar la cara Melinda No, no 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 entiendo una mierda Melinda, no le entiendo una mierda ¿Y eso me ha pasado? Menos mal ¿Qué hace, Melinda? ¿Qué está viendo? Me está poniendo nerviosa su risa Que mira Le estoy viendo un video de una youtuber que me encanta Pero ¿cómo se llama la youtuber? Le se le llama patricie19 Le anda haciendo un bizcocho con la tensa Que se le equivoco con la nata No le sabe ser nada Le salió Le salió Le salió Le salió sin la aura Igual la muchacha esa Te hace los bizcocho con la termomix Bueno, sí Así me sabe que no sabe ser nada A esa muchacha le salió sospechosa de atrás Le anda traficando Vamos a buscarla Sí Uy, uy, uy Uy, uy Uy Buenas ¿Qué puedo ayudarle? Pues así le andamos en una investigación policial de tráfico de drogas Y le tenemos a este local con un puntito caliente ¿Un puntito caliente? Un puntito caliente Un punto caliente Pues eso por investigaciones que ya lo voy haciendo y otras cosas que me invento Entonces yo le quería preguntar ¿Ustedes guardan drogas acá? Naturalmente usted me va a decir que ¿Cómo que sí? Me refiero a que sí, que yo trabajo aquí No le digo que se le guardaron drogas acá Ah, no, no Naturalmente usted me va a decir que no No va a ser tanto decirme que sí Por eso le traje a los geos Deime un segundo Ah, vale Me entra por la ventanilla izquierda ¿Cómo que es una pared? Un segundo ¿Esto es el centro neurológico de la droga? Ah, no me equivoqué Es que lo estoy en el concesionario Sí, call me what channel Me van a disculpar, nos equivocamos del local Ah, vaya Ya decía yo Digo, si aquí vendemos solo coches Eso seguro, ya veremos Esa tiene mala cara Pero a ver, a tal punto de vender drogas no creo Bueno Nos vamos ahorita Porque así me está Me está picando el ojo izquierdo Y eso quiere decir movida Uy Y yo le tengo un producto Que como yo le tiré de la reglamentaria Yo me quedo aquí sola Vámonos compañera Ok Vamos Puchi Bueno, madre mía Todo bien señoritas Sí, todo bien Me alegro, me alegro ¿Qué tal les va el servicio? Bueno Los he tenido mejor A esta puta Le acaba de engañar el marido Qué linda Con una compañía de trabajo Le puso altos cuernos Y lo mejor de todo Es que se lo va a casar La semana que viene ¡A esta perra! Madre mía Sí Ya me voy a ir a ser ella Y encima le se me voy a ir a una arruga Bueno baby Luego la llamo Que tengo que pasar Y me enviar un carro La quiero Vámonos bebo Que tengan un buen día Gracias Melinda Yo si puedo tener un buen día Usted no Que le engañe a su marido Melinda ¿Le vas a contar mis putas penas A todo el mundo? Sí Luego le tengo un programa de radio ¿Cómo? Y a las dos le tengo Les hago el El TV3 Sí Y a salvarme deluxe Con la Carolina Y vas a contar Todas mis mierdas Bueno Si todas no Una no es tonta Me tiene que dar Para varios programas Yo le voy a contar Sí Hoy le he contado En mi changa Me pongo a llorar Cinco o seis veces Y poco más Así que el salseo Usted busca Lo que viene siendo Póngale la radio Les hago la radio ahorita Venga Muy buenas Bienvenidos a Radio Galaxia La única radio De Londres Digo ¿De los santos? ¿Dónde estamos? ¿Qué más estará? Bienvenidos a las noticias Hoy tenemos una invitada Con nosotros Muy especial Su nombre Melinda Washington ¿Cómo estás Melinda? Hola Buenas Estás Acaleando la radio Mira Eso soy yo Sí Melinda Tienes algún cotilleo Que contarnos ¿Verdad? Al parecer Hay algunos trapos Sucios En la policía De los santos Sí Así como que No ¿Cómo me la jugaste Guapero? ¿Quién es Juan Pedro? Cárese Puto Yo Si yo No le soy No le soy Sapo Yo le digo que A una mujer de la comisaría Le andan poniendo los cuernames Pues su marido Le está engañando Con otra mujer Pero yo no le voy a decir El dato Que si no me quedo Sin mi dinero Qué lista eres Melinda Más que usted Cacajodero Cuto de la hijueputa Perdón Oye Sacarme a esta zorra ¡Hijo de puta! He sacado una pistola Tranquila La voy a matar La voy a matar Por favor ¿Quién Y seguimos con la música Ahora escucharemos El último tema De Miley Cyrus Que al parecer Le ha dado por desnudarse Y subirse a un mazo gigante La primera fue una pelota Se ve que Bueno No voy a dar mi opinión personal Que me funan en Twitter Y ahora Miley Cyrus Lo vio Yo le salí en la radio Pero escúchame Dígame Esa radio O sea Ese canal de radio Que pone Los clásicos del 2000 Bueno Sí Le andan un poquito retrasados Es como Rock FM Que repito las marcaciones Una y otra Es Mándole SPD Para centralita Solicito un 1037 Para una furgoneta Mal estacionada Y obstruyendo la circulación 10-4 Muchísimas gracias Melinda ¡Oh! ¡Melinda! Dígame ¿Para qué le da las furgonetas? No lo sé No lo sé Cómo se le van a llevar Pues yo me así Me testigo Lo reviento ¿Algún problema? Nada ¿Usted no va a cobrar En las próximas tres horas Para pagar los desperfectos De la furgoneta De ese sujeto? Bueno A ver El dinero Es algo que me sobra Melinda Dígame No vaya contando No vaya contando Mis desgracias Ya no le voy a contar Nada Yo ya me arrepentí San Pedro Me perdonó ¿Usted cree que le perdonó? Yo sí Yo le pregunto San Pedro ¿Usted me perdonó? San Pedro ¿Usted me perdonó? Me perdonó Vámonos para el coche Y le seguimos facturando Venga No te enfades ¡Bihue puta! ¿Qué le pasó? ¿Me ha defendido usted, Melinda? Sí Fue una tona de fleco Le hicó la porra A su lado Me siento segura, Melinda Bueno, sí Contate un seguro Mejor O sea ¿Me van a echar de la policía? Claro Yo me suicido No No, 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 no No Melinda, no Melinda, quiero una bromita Dígale a mi jefe Que le quiero No, 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 no Melinda 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 No No Melinda Dígame Melinda Que es mentira Pero evidentemente No tienes que pegar a nadie Con la porra Tan fácilmente Bueno, sí Que le atacó Había Habían indicios Pero no estaba la cosa clara Yo lo vi claro Yo le vi el indicio claro Melinda Melinda Dígame De ese media vuelta Que se le va a escapar un cuejo Y va a propulsar Y se va a ir pa' la De acuerdo Pues vámonos entonces Uy, mira Me pongo detrás Como si fuese una detenida Me cago Lo que es usted Una asquerosa ¿Cómo? Vámonos acá Oye ¿Usted quiere Que es la cocaína? ¿Cómo dice? Que si quiere la cocaína Yo se la puedo conseguir De la comisaría ¿Qué coño me vas a conseguir La cocaína de la comisaría? Que ahora le traigo a la merca Reúnase conmigo Debajo al puente A las cuatro y media Al quinto día Mire el este Vale, señorita Pues serían Cuarenta dólares En efectivo Le apareceré con gándal El gris O el blanco Yo no me acuerdo Linda, tienes que ir A un hospital Te tienes que tratar Adelante Euringa ¿Qué coño? ¿Por qué no le puedes salir? No sé Está todo negociado A usted le gusta El delicioso Y conoce a Mariano ¿Quién es el delicioso? ¿Quién es Mariano? O sea, ¿quién es el delicioso? ¿Y dónde está Mariano? ¿Y el delicioso? Belinda Dígame ¿Qué se come un bate? Le estoy comiendo frutos secos Ahorita no me moleste No pipa Muy linda La verdad Dígame, perra No me invita ¿Qué come? ¿Nueces? Bueno, es un surtido Que le compré En el Bonpreu Por la ventanilla Por la ventanilla ¡Ahorita! ¡Ahorita le enganchó una cuerda! ¡Ahorita le enganchó una cuerda y se pasó! ¡Era una cestita! ¡Ya le va por debajo de la rambla! ¡Yo bajo! ¡Yo bajo! Cuando se veía que el Pokémon azul y el rojo no fueron los mejores de su generación El mío fue el amarillo ¡Y hueputa! Bueno, ahí se libró ¿Qué? ¿Poner plata? ¡Oh! ¡Y ahorita se le sale que le vamos a trincar y hueputa! Quería que la pusiera usted ¿Me ha dicho hijo de puta? ¡Sí! No se enfade, no se enfade Es que es la gente más... ¡Meh! ¡Higüeputa! No me la caliente porque es bastante agresiva Está en un programa de recención social y no hay manera de... ¡Estoy muy loca! Díselo, Melinda No sé cómo está en el cuerpo con esos modales No sé, la verdad denuncia 45.000 veces ¡Le estoy loca! Porque es muy obediente Melinda Preparados Preparados Mira si es obediente ¡Listos! ¡Ataca! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Retroceda! ¡Retroceda! ¡Retroceda, Melinda! ¡Retroceda! ¡Listos! ¡Y ahora soy hueputa! ¡Me he tapado dentro del relleto! ¡Me he intentado dar las pirillas, hijaputa! ¡Casi le trinco! ¡Perro! Muy obediente, por eso sigue en el cuerpo Tío, por este garaje ¡Oh! ¡Se le escapó por el garaje! Sí, señorita Bueno, no se le preocupe La próxima vez Le hace mejor Vale, 10, 22 Usted lo hizo requete bien, baby Muchas gracias, señorita No se me venga abajo No se me sature La próxima vez Usted le coge la escopeta Y en cuanto le abra la puerta Le va a ser carpeño cargado en el pecho Ese hueputa Y así se le acaba la persecución Bueno, chicas Pon el comunicado inter... ¿Qué hace con el...? ¿Qué hace? ¿Un brazo? Es que... Disculpe por lo de su patrulla, teniente ¡Hostia! Nada, este lo lleva usted a reparar y lo paga y listo ¿Qué ha pasado? Sí, señora Bueno, sí, yo le digo No es victoria No es victoria Le estuvo dando fuerte al gimnasio Y así se le atoraban los besos con el volante Y así no le puede ser Ay, Dios mío No puede ser Ya le digo Pero ella lo hizo lo mejor que pudo Y sinceramente yo lo hubiese hecho mucho mejor Y cualquier otra persona Pero... Eh... Ella es muy capaz Ya veo Lo que pasa es que le metió la droga Y así como que... Ahorita anda muy perdida Se le acabó el matrimonio Y... Le andan muchísimos problemas de drogas Y... Y el narcotráfico Pero... Ella es buena policía Ya no me cabe duda alguna Ya no me cabe duda alguna Y así le mató el otro Y así por... Por despecho le mató a su marido Y... Le llevó a la cena A tres o cuatro Seguimos de puta Así... Sin venir a cuentos Así... Sin derecho al roce Y así como que... Ella... Ella es medio prostituta Medio alienígena Pero no se lo podemos tener en cuenta Porque... Nosotros no podemos ser racistas Ella sí que le empezó... Una obra... De cocina Pero nunca la terminó Y ahora vive la miseria Le construyó un colegio público Pero se lo olvidaron los niños Ella es la inventora de la bomba atómica Y le tiró en Hiroshima y Nagasaki Tienes cuatro... Buen servicio Buen servicio... Ella sí... Es puta... Es puta... No... No diga eso a la cabeza Que la cojona coño... De acuerdo... Voy a hacer diez... Melinda... Ya se le va el servicio... Claro... Bueno... Ya era hora... Porque... Me duda va a canal de noche que me llega... Por ser la verdad que sí... Pues mañana le veo a Melinda... Así es un placer... O sea... Yo voy a aprovechar y me tiro a su marido... No lo sé... También tócate los huevos y baila... Melinda... Mírala... Que con una meta tenga cuidado con los cazadores... No la vayan a... No la vayan a... A confundir con un servatillo... Hasta luego... Hasta luego... Melinda... Así a todos los tienes... Opa... Pero... O sea... Como que de gusto... Sí... O sea... Ha sido venir en ese coche... Melinda... Y... Y he sentido que... Que eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida... ¿Y eso cómo? Pues ha sido un flechazo... Yo te he visto en ese coche y dicho... Es ella... La mujer de mi vida... Bueno... Yo no le estoy interesada en el amor... Pero igualmente... Usted me gusta... Le podemos dar un try... ¿Un qué? Un try... ¿Esto qué es? Con mi guache en él... ¿Eh? 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 No, sí... Bueno, sí... No lo sé... Le ando así... Un poco nerviosa... ¿Por qué? No te pongas nerviosa... No sé más cerca... Sí, yo soy muy... Cariñoso... Ya lo sé... Pero se me está poniendo demasiado cerca... Me dio un besito... ¿Eh? Bueno, sí... Yo ahorita... Porque... Le ando de servicio... Luego le... Le llamo... Y le quedo... Toma, te paso mi número... De acuerdo, Bebo... Bueno... Ahorita le tengo que marchar... Que le tengo cosas que hacer... Luego nos vemos, Bebo... Claro... Chaita, wey... Por la sombra que te derrites... Hijo de puta... Chaita... No te veremos por la será! Tzzy... ach ton del salido... No suelo... Te voy a decir... Con eso te dice... Te van... Eres cenizos... Yo ahorita no Maps... Hubie es poco, ruido... Umej know Suscribete Más, tu pues, Te van... ¡Gracias!